En cualquier inversión que nosotros hagamos, existe lo que se conoce como el capital inicial. El capital inicial es ese dinero inicial que nosotros damos, o sea, el primer importe que damos. Ese dinero se conoce como capital inicial y aquí nosotros lo vamos a llamar principal. Ese dinero principal se va a empezar a comportar con una tasa de crecimiento X en el tiempo. Va a empezar a crecer. Si nos va mal, pues va a empezar a disminuir. Pero el caso es que va a haber una tasa de crecimiento en el tiempo. Esa tasa de crecimiento es lo que conocemos como la tasa de interés en este caso y la vamos a identificar con la letra R. Esa tasa de interés, al final, junto con el principal y ese movimiento que van teniendo en el tiempo, va a dar un resultado. Va a dar un resultado que es el interés que vamos a ganar en el tiempo. Ese interés que vamos a ganar en el tiempo se va a identificar con la letra I.